Comenzaba la alerta y estas son las imágenes reales, porque muchas imágenes que circulaban irresponsablemente de muchas personas, pues tomando en cuenta que no era un volcán de Guatemala, pero estas sí, son imágenes que corresponden y el fotógrafo Ricky López, pues nos hacía llegar este material para que usted lo pueda observar y compartir entonces lo que ocurría. Un periodo que abarcó desde las 6 de la tarde hasta las 11 de la noche con estas imágenes. Y en este mismo tema actualizamos cómo está la situación del volcán de fuego que ayer en horas de la mañana cesó. Su actividad, sin embargo, pues botó ceniza y también la arenilla que lanzó afectó a por lo menos cuatro departamentos de nuestro país, Guatemala, Zacatepeque, Escuintla y Chimaltenango. Esto hizo que el aeropuerto internacional La Aurora tuviera que cerrar su pista y paralizar las labores debido a que la ceniza y la arenilla que presentaba un riesgo para las turbinas y también para el deslizamiento de las llantas de las aeronaves. Al menos 24 horas estuvo cerrado y ayer a las 18 horas, Aeronáutica Civil tomó la decisión de reabrir la pista tras una extensa limpieza. Al menos 115 vuelos fueron suspendidos y más de 6.000 pasajeros pues no pudieron realizar este vuelo como parte de la precaución que era necesaria tomar, ya que la nube de ceniza viajó a la capital y hoy ya todo transcurre con normalidad y se mantiene a la expectativa de cómo sigue la actividad del volcán. Y la limpieza del aeropuerto internacional La Aurora fue realizada por soldados del ejército de Guatemala con el apoyo de los cuerpos de socorro para lavar gran parte de la pista con escoba. Bueno, así empezaba la actividad este fin de semana, la barrida de la pista y los aviones protegidos para evitar cualquier incidente. Ahora se analiza si tras 24 horas de cierre se está cuantificando alguna pérdida para saber si se hará uso del recurso, del seguro con el que cuenta el aeropuerto. Pero es cierto, esto ocasionó que más de 110 vuelos fueran suspendidos, más de 100.000 personas que perdieron sus conexiones o sus pasajes, pero afortunadamente ayer en horas de la noche ya la actividad se restablecía en el aeropuerto internacional. Veamos el reporte. Desde horas de la mañana, cuadrillas de la Fuerza Aérea Guatemala utilizaron escobas para disminuir las cenizas que esparció el volcán de fuego y que por el fuerte viento también cubrió el aeropuerto internacional La Aurora. A los aviones les cubrieron las turbinas y ventanas para evitar daños. Las líneas aéreas suspendieron sus vuelos. Tenemos un promedio de unos 110 a 115 vuelos cancelados. En total de los pasajeros, de los vuelos que estamos diciendo, estamos hablando de más o menos 6.000 pasajeros, pero entre llegadas y salidas. Recordemos que no 6.000 pasajeros están parados específicamente en Guatemala, entre llegadas y salidas. Muchos de ellos son pasajeros que no pudieron llegar porque los vuelos se cancelaron. El aeropuerto tiene una póliza de seguro en Miami por 37 millones de quetzales, la cual podrían cobrar de seguir con dificultades para reactivar los vuelos. Estamos pendientes de una videoconferencia con ellos mañana para ver, en este caso, si no hay necesidad, nosotros no vamos a activar la póliza, porque nosotros gracias a ellos pudimos salir como estamos. Si fuera un poco más fuerte, sí la vamos a activar. Más que todo es para en caso de algún incidente o accidente, un desastre que ocurriera, donde se vieran involucradas alguna aerolínea o algo por el estilo. Y pese a que la intensa actividad del volcán de fuego disminuyó, según el Instituto de Vulcanología, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres mantendrá por ahora la alerta naranja institucional, mientras continúa también el proceso del monitoreo del coloso. Por ahora se realizan las evaluaciones en por lo menos 25 comunidades. Este volcán aún registra actividad débil y moderada, con retumbos, por lo que la Conred no bajará la guardia. Después de 22 horas de erupción del volcán de fuego, su actividad finalizó. Informó el INSIBUME en su tercer boletín, donde recalcó que el volcán quedó con explosiones débiles y moderadas. El INSIBUME recomienda a Conred bajar el tipo de alerta naranja a alerta amarilla. Por su parte, Conred continuará con la alerta anaranjada institucional. Esto con el propósito de continuar realizando todo este tipo de acciones de prevención. Sabemos que el volcán fuego, así como puede disminuir su actividad, en cualquier momento podría darse un repunte y con esto generar algún tipo también de alarma en la población. 100 personas fueron evacuadas y 50 personeros de Conred se encuentran evaluando el área, con el apoyo del Ejército y la Policía Nacional. Bueno, y vamos a seguir hablando de este tema. En instantes nos visita la gente de la Conred para que nos aclare y para que nos cuente cómo está el programa. No se pierda en unos minutos nada más la entrevista aquí con gente de la Conred para hablar del punto. Las 24 comunidades evaluadas por Conred son En el Rodeo, La Reina, El Rancho, Santa Marta, La Trinidad, 15 de Octubre, Don Pancho, El Zapote, Chuchu, San Andrés, Ozuna, Ceilán, La Rochela y Las Palmas, en Escuintla. De acuerdo a la información, en Zacatepec se evalúan Porvenir, Las Lajas, Candelaria y Las Lajitas. En Chimaltenango se monitorean San Pedro, Llepocapa, El Porvenir, Morelia, Santa Sofía, Yucales, entre otras, y Sangre de Cristo. La actividad ha disminuido considerablemente, pero la tarde de la noche del domingo aún genera el desplazamiento de ceniza al noroeste, a una distancia de 8 a 10 kilómetros. Los departamentos afectados por las cenizas fueron Guatemala, Zacatepec, Escuintra y Chimaltenango, por lo que se recomienda a la población mantener la calma, evitar los rumores, evitar poner en riesgo la vida, utilizar mascarilla, realizar la limpieza de los techos de vivienda con precaución, tapar los vertederos de agua potable porque la ceniza puede contaminarlos y manejar con precaución, debido a que la ceniza y la arenilla pueden causar derrapes de vehículos y les de carros evidenciaban la caída de la ceniza, como se observa en las imágenes. Y aunque la actividad volcánica disminuyó, pues los efectos en las poblaciones aledañas permanecen en el ambiente. Muchos están muy preocupados por una nueva fase eructiva del coloso, otros también están preocupados porque la ceniza dañará los cultivos. Todos esperan, por supuesto, que regrese la calma. Un grisáceo paisaje acompañó a los pobladores de las comunidades aledañas al Volcán de Fuego. Una delgada capa de arena cubría los autos, calles y tejados. Aunque la actividad volcánica es constante en el lugar, el temor que la erupción y la ceniza del día anterior habían generado continuaba entre los pobladores. Y es que el viento que soplaba hacía que la arena se levantara constantemente y quedara de nuevo en el ambiente. A algunos les generaba molestias en los ojos o en las vías respiratorias. Lo alarmante para otros residía en las pérdidas que esta arena puede representar en la agricultura. Ya la costumbre ya se tiene porque ya el volcán ha venido así como accionando, pero a la larga nunca había tirado ceniza. Pero hoy sí fue alarmante eso. Incluso va a haber pérdida de cultivos. De momento, las autoridades locales han indicado que continúan realizando monitoreos principalmente en las aldeas próximas a las faldas del volcán. Vamos a hablar de lo que hacía el Incibume también este fin de semana, que captaba algunas imágenes, por supuesto, de lo que ocurría este fin de semana. Efectivamente, la erupción de lo que pasaba. Justamente ahí tenemos parte de este monitoreo realizado. La cámara está ubicada en el observatorio del volcán de fuego del Incibume, localizado en Panimaché, Chimaltenango, a unos kilómetros al suroeste de la cumbre del Colosio. En las imágenes, el sonido se aprecia la fuerza de la erupción del tipo justamente que ellos califican como estruendo, es decir, un cono compuesto de escoria y lava parte del arco volcánico centroamericano, que ha estado en erupción constante desde el año 1999. Las imágenes captadas por la noche se aprecian como en blanco y negro y se ven los destellos de las explosiones. Al llegar la mañana del domingo se apreciaba claramente cuando concluye la actividad del Coloso. Esto es parte, entonces, de lo que ocurre y en esta cobertura completa. Ya tenemos en un ratito a la gente de la Conred para que nos platique sobre este tema. Pero, ¿qué hacer cuando cae ceniza? Pues acá tenemos unas pantallas para que la gente sepa, ¿verdad? Preste mucha atención en las instrucciones para que usted esté muy bien atento y esté muy cuidado porque sí, la caída de ceniza puede afectar distintas enfermedades. No humedece la ceniza a fin de evitar taponamientos en el sistema de alcantarillado. Mantenga la calma. Utilice medios electrónicos y de comunicación para obtener información confiable que den las autoridades de emergencia. No realice actividades al aire libre y, si es posible, no salga. Cierre puertas y ventanas y coloque toallas o trapos húmedos en las rendijas. Y si tiene que salir, cúbrase con un pañuelo o tapabocas porque pueda no afectar a su garganta con agua pura también. Para los ojos, usar lentes protectores, especialmente si usa lentes de contacto. Cubra toneles, cisternas y depósitos de agua. Barra y retire la ceniza de techos, azoteas, patios y calles. Deposítele en bolsas y no permita que se vaya al drenaje. Ante la caída de ceniza volcánica, evite consumir alimentos en la vía pública. Mantenga a sus mascotas en un lugar techado, al igual que sus alimentos. Y la ceniza que puede ser usada para parques, jardines, macetas o tierras del cultivo, ya que es rica en minerales. Tenga mucho cuidado. Y nos vamos rápidamente a las calles con nuestro compañero Alberto Cardona, 6 de la mañana, 14 minutos. Así seguimos con el recorrido y el reporte de lo que está ocurriendo en Guatemala. Te saludamos, Beto, buenos días. Bienvenido a Viva la Mañana. ¿Qué es lo que está pasando? Así tenemos ya recorrido. Muy buenos días a los televidentes de Viva la Mañana. Me encuentro localizado en los alrededores del aeropuerto internacional La Aurora, donde ayer pues se nos ha dado a conocer de parte de las autoridades de aeronáutica civil de parte de su vocero, Oscar Estrada, que ha quedado habilitado nuevamente los vuelos a los diferentes países. Dentro del dato que se nos ha dado a conocer es que se suspendieron durante el fin de semana 110 vuelos, que dejó un dato de más de 6 mil pasajeros sin conexión hacia diferentes países. Esto debido a la ceniza volcánica que afectó parte del territorio nacional y principalmente afectó pues la pista de aterrizaje del aeropuerto internacional La Aurora. Como ustedes pueden observar, son varios los viajeros con maletas que están ingresando al aeropuerto internacional La Aurora luego que se habían suspendido pues los vuelos en este aeropuerto de Guatemala. Como repetimos, ha quedado totalmente habilitado nuevamente pues la movilización de pasajeros quienes están prechequeando en esta hora del día. De parte de las autoridades de aeronáutica civil se estará dando a conocer nuevamente a mediodía una conferencia de prensa sobre cuánto perdieron principalmente monetariamente hablando las líneas aéreas luego de la suspensión de los vuelos durante el fin de semana. Con esta información regreso nuevamente a los estudios centrales de Viva la Mañana. Bueno, muchas gracias Alberto Cardona. Importante esta actividad, lo que nos contabas, ya restablecí anoche todo lo que ocurría después de esta cantidad, 110 vuelos cancelados, más de 6 mil pasajeros que perdieron sus conexiones. Afortunadamente todo ya volvió a la normalidad. Habrá que ver qué pasa con la jornada en el aeropuerto. En un rato vamos a tener también una llamada telefónica con personal de seguridad de este lugar. La actualización de la información nos indica que la alerta naranja se mantiene porque la actividad eructiva persiste, aunque ya de forma moderada. Y me da mucho gusto presentar a quien nos acompaña esta mañana. Necesitamos estar muy actualizados con lo que pasa y saber, en el caso de una contingencia mayor, afortunadamente no pasó a mayores, pero de todas maneras saber si estamos preparados realmente para ello. Está con nosotros el doctor David Monterroso, subdirector de mitigación de la Conred. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días. Bienvenidos a acompañarnos, fin de semana intenso me imagino para toda la gente de la Conred. Antes, háganos y precícenos cómo está el panorama, cómo está la situación a esta hora. Claro, pues la actividad ya descendió en el sentido de las explosiones, en el sentido de la actividad sísmica que nos indica que pudiera haber más actividad después. Esto no significa que ya todo tipo de producto del volcán haya cesado, pero ya estamos en una fase mucho más pacífica de como estuvo el fin de semana. Bueno, cuéntenos, ¿esto está dentro de la fase normal? Como decíamos, es un volcán que siempre de una u otra manera está en actividad. ¿Podemos considerarlo dentro de una fase de la normalidad, dentro de los movimientos, aunque fue mucho más intenso este fin de semana, doctor? Claro. En efecto, sí puede ser pensado como algo relativamente normal. Es decir, recordemos que el volcán de fuego es un volcán activo. El tipo de actividad es el que difiere a veces. Tendemos a hacer comparaciones entre cómo fue la actividad del volcán Pacaya del año pasado, la actividad del volcán de fuego del año pasado. Sin embargo, pues las actividades de los volcanes son diferentes dependiendo de cuál volcán está activo. En este caso, estamos hablando de un volcán que sí es más explosivo que el volcán de Pacaya. El volcán de Pacaya suele tener erupciones que se le conocen con el nombre de efusivas, que son más tranquilas, con una visualización de lava clara y más frecuente. Mientras que...